Salgo un buen día con mi sede, huele, huele, no compare y coopere, dele, dele, porque si saco mi tarjeta Sé que el fango se hundirá, no reza, pereza, sé que el rastro quedará por mi señal canal Y no debe probar lo que no es suyo, le juro, react captural De cara, Colombia, Jatma, Clara, combatiendo el alma mala, su dialecto sorprendentemente claro, recta va De pronto el animal se ha transformado en una ciencia recta, secta, con paquetes de repil hay que vivir Esta cara que no es para dar, y no es difícil la desgracia, pasan cosas que ni cuenta se dan ideal En mi plaza hay grito falso, que no es la verdadera experiencia, ciencia, centro, por cual Alto, reza y cuidado, con las estrategias que se esconden por los lados, 6, 1, 3, 4, 7, 3, pienso Con mi testimonio he vuelto a instrumentos, que hago no puedo más, necesito energía, es una carga pesada Tal vez ya lo sé, el franco es verde, el plato yo defiendo, su manada no hace nada Lo siento, elemento, con gusto, hipogeo, cambia de señal, cuando hay fatal dragón, ten frente al animal El malo el que pensará Edificio derrumbado, derrotado, atraviesa manos, pies enjaulados, infierno Que cuando mato a alguien no lo siento, besos, kilómetros, tactos anónimos Cargas de inspiración de las mentes, más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes, más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Mentes rápidas, mentes entre macizadas, prendes el producto plan, ya está no hay afán La central, es mejor infectar, aprenderlos, actuar, jugar, el acceso es algo feo, el pequeño es ser Muy bien y cada acto que me permita ser atacado, ser atacado, muchas cosas de repente marcan dictoma Porque al igual, es el asesino medieval, poco aumentado, que te quede claro Fecta mi machete en mano caro, caramxam, candimo, jandaz, carma mental, central canal, mejor me salgo Porque pasa algo bueno, malo riesgo de victoria mía Nadie lo creería, ríe, noche, día, 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 que hay de malo el trueno Siga en tu cabeza, mejor que el vaquero, sorpresas y balas con dinero Luz rojo, beneficio, freno mortal, más cantidades peligro Y atrás, por favor, no lo repito Paso, individuo, mal tacto, hemorraquía, nunca pasará entre mis altos Mentes en general, creen que pueden cambiar al mundo rumbo a absurdo o real Capacidad de entendimiento, insultos, hay nomás, pueden pasar a otro excremento Rastros, especialistas, marcas físicas, exorcistas, novatos Fuerza, cada balazo, por no hacer caso, pedazos Que mi paso no lo dañen el maestro, por eso soy derecho Valado ante diez mil, de pronto mi visión no la entiende sino mi interior Paso, daco, giro, quinto, piso, pintura, molar, no soy como el pintor de fiestas Están a metirse en el caso Van Gogh, así que los Gaujin, te cojo por fin Cargas de inspiración de las mentes Más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes Más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes Más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes Más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes Más cuando entro es pa' matar donde vas, soy profesional Cargas de inspiración de las mentes